Profesor Interactivo Presenta Huitral o Telar Mapuche Antes de la llegada de los conquistadores, los mapuches ya contaban con el Telar o Huitral. Según lo demuestran los hallazgos arqueológicos en Alboyanco, en Angol, y que lo datan alrededor del 1436 d.C., no descartando su anterior existencia, el Telar Mapuche se denomina Huitral, que significa, estar en vertical, refiriéndose a la posición en que se dispone para trabajar. Y quien trabaja del Telar es llamada, Duecafe, que significa maestra tejedora. Gracias a este artefacto los mapuches desarrollaron todos sus textiles, lo que incluía, vestuario, artefactos domésticos y aperos para el caballo. En un principio utilizaron la lana de camélidos endémicos, para posteriormente usar la lana de ovinos incorporados por los conquistadores, lana que primero es lavada, secado al sol o al calor de un fogón, penado, escarmenado o peinado que se realizaba con una piedra o rama con espinas, para después ser hilada manualmente con el uso. En Mapuche llamado Yincun, Otro importante proceso es el del teñido de las lanas, que se realizaba con colorantes de origen animal, vegetal o mineral, seleccionando el producto del que se deseaba obtener el color. Para comenzar con el proceso de preparación, donde se hervía en agua junto con la lana, y se integraban los mordientes para fijar el color, tales como sal, orina y ceniza. Para finalmente confeccionar los tejidos en el guitral, la Dukawé desarrollaba en el telar distintas técnicas de tejido, Yeren, tejido simple para confeccionar textiles de un solo color o con franjas de colores, sin dibujo, Enjimikán, tejido que semeja pequeñas celdas. Se utiliza para dibujar, Gelukidev, técnica de urdimbre y tejido que semeja escalerillas. Pitigo, técnica de urdimbre y tejido que semeja líneas en zigzag. Pidol, se utilizan dos colores contrastantes y se teje solo con los dedos. Trarikán, consiste en amarrar los hilos de la urdimbre con ñocha para formar un dibujo. Luego, se saca el hilo urdido, del telar y se tiñe de un color oscuro. Se vuelve a poner en el telar, se retira la ñocha y se vislumbra el dibujo en el urdido por el contraste de colores. La manta del lonjo se dibuja con esta técnica. Elementos del guitral El guitral está compuesto de los siguientes elementos. Wichagwichagwe, son las dos varas verticales del telar. Kelow, corresponde a las dos varas horizontales del telar. Trape, amarras de cuero para unir las varas horizontales y verticales del telar. Urdimbre, hilos en sentido vertical. Trama, que son los hilos horizontales. Tononoe, es una vara larga y horizontal, que sirve para separar los hilos de la urdimbre. Niregwe, instrumento de hueso de ballena o madera con el que se teje a telar. La tradición. Las mujeres se relacionaban con este arte desde su primera niñez, colaborando con la Duguecafe quien le enseñaba la técnica de generación en generación. Los textiles llevaban en sí mismos, mucha información cultural en los colores y la simbología. En la actualidad muchas comunidades mapuches están recuperando y fortaleciendo este oficio. Dando a conocer a Chile, a América y al mundo este noble, abnegado y ancestral trabajo. Para complementar este video, recomendamos revisar en este mismo canal, Vestimenta Mapuche. Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo.